Hola, bienvenidos a mi canal. Continuando con nuestra serie de plugins clásicos y gratuitos, ahora tenemos este que se llama GTG44S. Este plugin en particular lo acabo de descubrir y la verdad tiene muy buenos sonidos. Tenemos dos osciladores, tenemos LFOs, tenemos las envolventes del filtro, el filtro, la envolvente del amplificador general. Es bastante directa la interfase. Tiene alrededor de 30 presets y son muy buena base como para empezar a programar los suyos propios. A continuación veremos ejemplos de todos los presets para que se den una idea del potencial de este instrumento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!